Al parecer la campaña que tenía programada el apóstol Santiago Zúriga para este 11 de noviembre ha finalizado Ya no se llevará a cabo En esta campaña estaban invitados los cantantes de la música cristiana Oscar Ovidio Francisco Orante y otros artistas guatemaltecos Que iban a presenciar esta gran campaña con el apóstol Santiago Zúriga en Jutiapa, Guatemala Hoy el apóstol habla de un viaje a finales de este mes de noviembre No hay fecha pero el apóstol va hacia Guatemala Se supone que va a hacer un encuentro con Mechito La están llamando varón, no le ha contestado ¿Cómo se llama? Se llama... Lucas ¿Lucas? Sí Aquí en mi teléfono sale diferente ¿Cómo sale? ¿Ah? ¿Sale otro nombre? Tramiro ¿Qué pasa? Tramiro que quiere hablar con usted Cuando van y le estoy hablando y le estoy hablando y no me contestan ¿Y de dónde es él? Él es guatemalteco pero este no es Estados Unidos Sí Como si yo lo permite pues El último de este mes yo salgo para Guatemala Guatemala Sí, si yo lo permite Entonces Él quiere hablar con usted Pero sobre el viaje Sobre el viaje, correcto Porque Él quiere que esté allá en Guatemala No sé en qué lugar No sé en qué lugar Pero no me ha llamado a nadie No sé que lo ha estado llamando Giovanni no me levanta Yo le di el número A él No lo haya copiado mal No, porque es el 96, 78, 92, 98 No, él puede que lo haya copiado mal No, pero si él está en esta transmisión Con el barón Eh, conectado Oiga Ah, están endemoniados Reventando puestos En los hijos del diablo No, me No, 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 no No, no, no No, no, oiga No, puestos Escopeta, tita, escopeta Vale, escopeta Oiga Entonces sigamos el tema Dejemos a este El cuelero del diablo Diga, tito, sigue así Mire El barón Mi abuelo Yo quiero hablar con Giovanni Dígale que me levanta el teléfono Él se llama Ahí me sale Ramiro Ajá Pero él se llama Lucas, dice Lucas Ramiro No, yo no sé si será Lucas Ramiro Usted no es de él Inventar de tonteros No es que usted ¿Qué dijo, pues? No puede Pero si él está en la transmisión Puede llamarlo, ve Ahorita ¿Ya tiene una llamada? Ahí son los que le atendamos la llamada Sí, pero si él quiere comunicarse Que se comunique ahorita Su número suyo Ahí afirma Al 96 O que me deje un WhatsApp Un WhatsApp, tito Sí Y ahí yo le marco Para atrás, pues Ajá Sí Ok Yo le marco Sí Agrade擊 Y aquí